Apenas que la acuesten No, si, si pega Espérate, espérate, despacito No, si pega No, espérate Va a bajar, va a bajar el tapón, mira Va a bajar el tapón Dale, dale tapito, dale tapito Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No va a pegar a huevo No, no, dale, dale No, ya no Vamos a bajarla aquí, vamos a bajarla Vamos a bajarla para acá, para este lado Ahí, espérate Tiene más buena pique que quiero Cuando te vuelvo a la vena Si O tu coche te brinca, Alberto Coche te brinca aquí Están muy altos Están muy bajitos Para los coches que tienes Están muy bajitos Están muy bajitos Pero le pones tela aquí No, le pones tela Le pones tela y le pones todo Pero no se sale, está muy pesado No, mi Gilberto Esto Vale un billetón a la verga esta estructura Esta estructura no la hace como $20,000 No, $30,000 $30,000 A tu lado, a tu lado Espérate No, van a poner las cosas allá No, allá atrás, atrás Dijo el padre Dijo que hasta atrás Las cosas grandes Las cosas de tocador y todo estaban ahí Se metió mal y me cae Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No hay pedo, dale No hay pedo, no pasa nada No, ahí se pega el arco No, son ramitas Ahí derecha, pa' Hasta tu madre, quedó vacía la casa ya Allá abajo el árbol que esté en esto Porque así no le pega el sol Ahí no fue ¿Se la mete ZDAS고요? Hice el fin Es que estamos canje que unas demás No estamos Cannizala a la verga La13 Oita la pena y no me Dejan subir mi video A tu imagina como tenía cosas Gilberto Aquí lo vamos a tapar con esto Gilberto Aquí lo vamos a tapar con esto Acostada no? Acostada Agarra Luis Ahí está, ahí está Estos peles están fuertes a la vez Está muy pesado o qué? Les ayudo Parado, parado, parado El modelo Luis 15 ¿Es puro cedro eso? Así, así, así ¿A poco está muy pesable? Está pesable esta madre ¿No te darán el tesoro ahí? Bueno, me aportan el dinero Que nos fuéramos hallando los dólares Ahí está Esto lo vamos a tapar ¿Quién me ibas a mandar al lado de esta? ¿Quién me ibas a mandar al lado de esta? ¿Este es puro cedro tú? Allá está el agua para caer en la mata ¿Te lo damos palos o qué? ¿Te lo damos palos o qué? Agárralo, agárralo Ya Ahí está, así, así No que no venía Cumplimos, cumplimos Para que no ande diciendo que no cumplía No que no Necesito un alón Ahí está Lule Ahí está Lule Sí, para mandar un saludo Tú lo grabas, te lo mandas Por WhatsApp Yo traigo WhatsApp ya, güey Ah, entonces yo se lo mando ¿No usas? No Entonces, yo quedo solo a la casa ya, güey No, está quedando el puro techo No, allá está quedando No, es que esto no le va a hervir Esto no sirve de hambre Pero, ¿por qué? En todo caso, mejor ponle pedazo de lámina Oye, de veras Pero es que mira Esto es provisional Es que necesita que ponle negro y taparlo así Y amarrarlo, empajarlo A ver Este va a dejar Jala lo pueda, mija No, este era Uno arriba Mira, aquí hay varios pulis Mira, aquí hay dos pulis Mira, aquí hay varios pulis Mira, aquí hay varios pulis Opa, es que ya están secos Opa, es que le vamos a matar Ope, la vamos a matar Opa, no, no, Karen, sí Espálmelo al pa' allá Este era este Cálamelo pa' allá Cálamelo pa' allá ¿Qué es que tenemos que taparlo? Esta que taparlo Sí, levántalo, levántalo Levántalo, oye 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 De otro modo. Mira. De otro modo. Mira. De otro modo. Arriba. Arriba. Así. ¿No estuvo? Estuve aquí. Ahí. Y por él. Se ha quedado al lado. Ahí está. 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 Lo bueno es que le pusieron el fierro ahí abajo. No. No quería. Si no se lo ponemos, lo roban. ¡Cále allá! ¡Cále, veneno! ¡Cále ahí, güey! Como decíamos, los venenos pueden atingar. ¡Ah! ¡Jálale! ¡Ay! ¡Esta bueno! ¡Todo solo para arriba! ¡Todo solo para arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ponga la tabla! ¡Vamos con los clavos! ¡El ratero va hasta allá! ¡Mira! ¡Ahí se hizo! ¡Ponga la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Esta es la tabla! ¡Vamos a salir por la puerta! ¡Abrela bien porque cae! ¡Mira! ¡Ponga la puerta te fuiste! ¡Mira! ¡Esta va a ser la prueba de si te roban! ¡Ah! ¡Los mojosos van a estar para abajo! ¡Y si se te la roban! ¡Ponga la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Ahí está! ¡Mira la tabla! ¡Ponga la tabla! ¡Ah! ¡Ah! Lo que le va a adorar! ¡Esto le hubiera metido… …le hubiera metido en un cajón eso! No tiene. No, así está bien. Está bien. Aquí le voy a meter. Ay no, como estoy de cansado. Mira. No, diorita. Este es un espinero grande. No te da espinar. Ahí te dejé agua para la mata. Ah, bueno. Ahí te dejé agua. Ya mañana tenemos una lona grande. ¿Ya le echaste esa agua? Sí, pero tú échale más si quieres. Ah, bueno. Qué bueno. Ya, ya otra, ya. Para las cargas de llegar. 20 minutos. Lo que hagas de aquí, de aquí. Ya llegamos allá. Llegamos allá. ¿Cumplimos? Cumplimos. Sí. Ya, ya no. Ya, ya no. Cumpló con la meta. Sí, sí, se pude. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, al tope. El agua. Mira. Mira. No, me gusta la bata que trajo adorera. no le dio puerta a la marina ahí está el agua yo ese agua y este es palmera cual no dice que es yo le eché a la de donde trajiste esa agua de allí de la tina cual le va a echar yo le eché a esta esa falta a la pata esa falta en eso yo la amazingly en el su y su Gracias por ver el video